Y a propósito de este tema, los préstamos de gota a gota o paga diario que tienen azotados a los vendedores ambulantes de Cali, a los comerciantes informales, saludamos a esta hora de la noche al doctor Elmer Montaña, reconocido abogado penalista y exfiscal de la ciudad. Doctor Montaña, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy especial a Gildardo en el estudio. Doctor Montaña, ¿cómo se explica que si la ley contempla sanciones que van entre los 32 y los 90 meses de prisión para este delito de usura, no se esté haciendo nada contra los grupos dedicados al gota a gota, que a veces tienen incluso dineros ilegales? Bueno, realmente hace falta una legislación que prohíba definitivamente este tipo de actividad. La gran mayoría de las oficinas de préstamos a gota a gota se han convertido realmente en unas empresas criminales que terminan extorsionando a quienes van por préstamos y terminan siendo víctimas de unos intereses imposibles de pagar. Se requiere definitivamente que el legislador se ocupe de este tipo de actividades y las prohíbe. Es la única solución que hay. ¿Qué pueden hacer, doctor Elmer Montaña, las víctimas de este flagelo? Los vendedores ambulantes que prestan dinero por la necesidad de un capital, de un recurso y luego no tienen cómo pagar. ¿Podrían denunciar a los prestamistas? En principio las personas podrían denunciar por usura, por consteñimiento ilegal, por las extorsiones en que eventualmente pueden ser víctimas. Sin embargo, no lo hacen porque detrás de estas empresas hay los famosos cobradores, que son prácticamente pequeños ejércitos de matones que intimidan, amedrentan a las personas y por esa razón no acuden a la justicia a presentar las denuncias. De manera que aquí lo que tiene que hacerse es prohibirse por ley ese tipo de actividades y cuando quiera que comiencen a desarrollarse, pues que sea ya la fiscalía la que se encargue de judicializarlos. Doctor Montaña, gracias por estar en Magazine Pacífico a esta hora. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muy amable, Gildardo.